Hoy es un buen día. Si uno dijera buenos días, seguramente podría caer en esta confusión de pensar que tiene de bueno, ¿no? Pero yo quiero referirme específicamente a lo bueno de este día que podamos estar todos juntos acá. Que podamos ser cada vez más, con referencia por lo menos al año pasado. Por eso me permito decir que hoy es un buen día. Saludar a los integrantes de la fuerza policial, a las autoridades que nos están acompañando. No hay un discurso para un recordatorio, una fecha como la del día de hoy. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en voz alta. Pensar que muchas veces es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar de la madre, del padre, de la esposa, los hijos, los hermanos de Cochelle. Y alguna comparación podría ser el hecho de, seguramente todos hemos tenido la triste desgracia de vivir la pérdida de un ser querido. Y es doloroso. Seguramente nos invade una tristeza. Seguramente recordamos los aniversarios de nuestros seres queridos fallecidos. Pero acá hay un hecho distinto. Que lo hace distinto. Que es un hecho de injusticia. Porque como bien decía el jefe de la policía, Cochelle es un héroe de la policía del Neuquén. Que cumplía con su deber cuando fue abatido por estos cobardes. Entonces uno piensa ¿Qué más hay en el dolor? Es la injusticia. Es la injusticia de haber sabido con el correr de los días Los trasfondos que había a partir de este ataque. Y cómo se fueron dando todas las circunstancias por respecto al actuar de la justicia. Creo que ese es un dolor que se extiende y se va a extender en el tiempo Hasta que no logremos dar con el paradero Y poder finalmente detener a estos asesinos Para que la familia Aigo definitivamente encuentre la paz que necesita. Simplemente quería compartir estas palabras Agradecerles a la familia por hacernos parte No como solo como intendente Sino como un vecino de Junín de los Andes Toda la fuerza Los vamos a estar acompañando Muchas gracias Que tengan un gran día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!